Esto es simple, la gente me va a decir nombres aleatorios Y yo voy a contar la historia de como los conocí o si alguna vez los conocí y bla 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 ¿Ok? Es la primera vez en mucho tiempo que hago introducción para el video Así que suscríbete y vale a like a la haga Primero que nada déjenme decirles como conocí YouTube, ¿no? YouTube lo conocí por un video de Goku contra Broly con la canción Bring Me To The Life Es muy buena Y también conocí a Twitch porque me salió un video en Instagram de memes que decía A streamer le dan solamente por jugar videojuegos Y yo decía, ¿qué pendejada es eso? Eso no es trabajo ¿Cómo conociste a Sejo? Yo recuerdo que a Sejo, creo, si no mal recuerdo Conocí a Sejo porque una vez nos invitaron a jugar a todos a Among Us creo No sé quién más estaba No sé si fue en Fortnite, nada, imposible que haya sido en Fortnite Pero pues sí, me dijeron, oye, ¿quieres jugar a Among Us un rato? Y pues ahí nos presentaron y ahí se presentó Sejo Creo que Sejo fue de las personas que conocí muy rápido Y compaginamos, el tipo es buena gente, muy buena gente ¿Cómo conociste a Rey Italia? Bueno, Rey Italia como tal lo es streamer porque ya se... Ya se alejó de los directos Pero, bueno, es un amigo de la universidad Pues lo conocí por la universidad misma Era el típico tipo que se juntaba con nadie No le gustaba tener amigos porque decía Yo solo vine a estudiar Pero pues eres amigo de la universidad ¿Cómo conociste a Daric? A ver, creo... Creo que fue por Aquino que conocí a Daric A ver, contexto Aquino lo conocí... Aquino lo conocí por Duxo A ver, vamos por partes Primero conocí a Duxo La pregunta es ¿Cómo conocí a Duxo? Ah, yo recuerdo cuando hacía clipazos Te estoy hablando de 2019 Y de la nada encontré a Duxo Pues encontré a Duxo por Twitter Y la verdad no me había dado cuenta En ese entonces, 2019 Yo me juntaba con puro streamer mexicano, loco Literalmente no conocía a nadie de internet de Perú Lo que hice fue... Pues, Dimple Hablé con Twitter Hablé por Twitter con Duxo La verdad me sorprendía Que existieran más youtubers peruanos Y pues, ya sabes, típico youtuber pequeño Eh, ¿Cuándo nos juntamos para hacer una colaboración? Mira, me recuerdo que ahí deben estar las conversaciones de Twitter En la que yo le decía a Duxo Mira, ¿Sabes qué? Hagamos un video de memes Quiero sacar un canal Tipo, tú haces la mitad del video Yo con la otra mitad Y así nos presentamos Yo me hubiera mandado a la mierda Sinceramente Pero Duxo fue buena onda Y dijo, ah, sí, pues puede ser, puede ser Esa fue la historia corta de cómo lo conocí Luego me contó de qué planes tenía Y me dijo que No, que ahorita solamente ando jugando con estos muchachos Que era, pues, Aquino, Darin y Anthony A Darin y él lo ubicaba Entonces me dijeron No, que ahorita estoy jugando con Aquino Y con todos ellos Y fue ahí cuando conocí a Aquino Acual a Aquino en ese entonces, 2019 Creo que tenía 17 años, no lo sé Eh, le hice la misma propuesta, loco Eh, hagamos un canal de videos Y no recuerdo qué Aquino me dijo Creo que me dijo que no Y pues, pues normal, se entendía Yo la verdad estaba chibolito en ese entonces Bueno, chibolo en redes Estaba muy pequeño, weón Creo que tenía mil seguidores Y los otros ahí, re grandes Y toda la weón Y luego, eh, fue por ahí Por donde ya los conocí Ya de cerca Aquino me dijo Oye, eh, ¿Jalas jugar Minecraft? Es que voy a hacer una serie con unos amigos ¿Jalas entrarle? Y le dije Yo sin saber quiénes estaban ahí Y dije Va, jalo Y pues resulta que en esa serie Estaba Darick, estaba Anthony Estaba León Y estaba Duxo Y pues yo solamente Pues los conocía De vista, nada más No es que nunca hayamos hablado Creo que duré en esa serie ¿Qué? ¿Cuatro capítulos? No recuerdo muy bien, amigo Me acuerdo que todos arrancaron hablando Eh, tipo Decían Ya, voy a grabar Voy a grabar Y pues nada Simplemente que hacía Le daban click a iniciar grabar Y listo ¿Cómo se llamaba la serie? Recuerdo que se llamaba Mundo Planeta O algo así A ver la cámara Recuerdo que se llamaba Mundo Alpaca Creo O algo así Todos le daban Iniciar grabación Y ahí me ves a mí Típico YouTuber 2014 ¡Ey, amigos! Bienvenidos a un nuevo video El día de... Y todos se cagaron de risa Ya, ahí estuve un rato Hablé Ahí hablé más Creo que Ni siquiera con Aquino, eh Ahí creo que hablé más Con Anthony, loco Ni siquiera con Duxo Nada Ahí ya los conocía Pues más de cerca Y pues eran buenas personas Pero pues de ahí De ahí no pasó nada más No se hicieron amigos Nada, ni tanto Simplemente era como que Ah, hola, hola y ya Luego eso Me acuerdo que eso era Tipo plan de Septiembre de 2019 Porque yo ya me iba Ya me iba a la boda Ya me iba a México Me acuerdo Le dije que ya no iba a estar Y me dijeron Ah, ok, pa, pa, pa Y luego pues perdí comunicación Con los cuatro Luego ya de pronto Aquí no me decían para jugar Y lo estoy diciendo 2020, ah Mediado de 2020 Pero era muy poca La ocasión que jugaba Porque la verdad Yo tenía otros horarios De hecho a Duxo Era el que menos Menos este Interactuaba con Duxo, eh Esta fue la historia, gente ¿Cómo se llama el grupo De ustedes cuatro? Ni idea, hermano No hay nombre No hay nombre porque Nos vamos a separar Así es A Ari, a Juan A Juan lo conocí Conocí antes a Juan Que a Ari, loco Y eso que Juan No era tan conocido Hace entonces, eh Lo conocí por 2019 Porque yo tenía que buscar Creadores de contenido O streamers Para sacar clips Entonces me ponía En la página principal De Twitch Me ponía A meterme A los canales Que me recomendaban, ¿no? Twitch Y pues salía Fue un guarnizo Ni siquiera lo vi Simplemente me metía A sus clips Y buscaba los más Los más divertidos Para los más chéveres Los más llamativos Para ponerlos Y daba en cuenta De que le gustaba Le gustaba mucho Le gustaba la edición Que yo hacía Como les digo Habían un culo De canales de clips Pero pues yo era el único Creo Sí, era el único Que los editaba Y creo que fue por eso Que les gustó a la mayoría Luego yo arranqué A hacer directos Y poco a poco Me invitaban a A jugar un poquito Luego me invitaron a la boda Y así A Ari fue lo mismo Agarraba los clips Los ponía Y les hacía divertido Creo que a Ari le gustaban más Los clips Esa fue la historia con ellos ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? A Luizarro Yo buscaba en NotiStream Cuando hacía NotiStream Yo buscaba canales Para guiarme de noticias Y ver pues qué noticias agarrar ¿No? Yo buscaba canales en YouTube Para copiarme Para copiarme O para sacarles noticia De algo ¿No? Y me salía mucho Luizarro Y Luizarro tenía Muy buena Muy buena voz Lo que me gustaba mucho Cómo entretenía Lo conocí tal cual Cuando fue una serie De Ross Que lo hicieron Creo que Moai Lo hizo una serie de Ross Los invitaron Y descubrí que pues Luizarro Era peruano Y vagá Me cayó muy bien el tipo ¿Cómo conociste a Mictia? ¿A Mictia? Créeme que yo pensé Que Mictia era novia de Natalan Cuando las primeras veces Que jugábamos con Natalan Natalan venía siempre con Mictia Y yo dije Ah pues Esa confianza que hay Seguramente son novios ¿No? Bacán Y pues resultaba que no Que solamente eran amigos Y eso Yo no sabía que era Mictia Hasta que vi que era Mictia No sé si me dejó entender La cual salía Mictia en el Discord Pero pues no sabía Que era Mictia loco Pues hasta que Pues descubrí su canal Y eso Me acuerdo una vez que Mictia Me habló Porque quería comprar 10 segundos Estoy hablando de hace un par de meses Y tanto Me acuerdo que le compró Al tipo este que falleció De los TikToks Pero si Mictia es chévere Abarca Abarca lo conocí Abarca no lo conocía Lo conocía hasta en México Y no sabía lo que iba a ser ese tipo Pero es muy joya Abarca loco Me cae muy bien Es esa clase de persona Con la que puedes platicar horas Y no te aborres En ese entonces 2019 Abarca creo que apenas estaba empezando Como conociste a Comanche Ah Eh muy buena Déjame acabar con Barca Entonces Recuerdo que también Allá en México Ellos vivían en En un distrito Que se llamaba Soriano No huevón Soriana es una tienda A Comanche lo conocí Porque me acuerdo que estaba jugando Con Camilaza Él Y yo hacía clips Entonces un día me tiró mierda De que si quieres robar clips Mejor que le robes tu canal Pues ahí lo conocí Porque me dijeron Yo estaba en directo Me dijeron Comanche te tiró mierda Y yo Pues quien es Comanche Entonces pues fui Y pues estaba jugando Fortnite Con Camilaza Pues a Comanche lo conocí así Luego empezamos a jugar más seguido Eh Estoy hablando de 2019 2020 Y pues resulta que pues Él Él y Pavadas Que es otro streamer O era No sé Estaban en planes De ir a México Y vivir juntos Porque resulta que ellos Iban a ser padrinos de Juan Resulta que pues A mí también me invitaron a la boda Yo no sabía Dónde quedarme Y entonces ellos me dijeron Oye ¿Sabes qué? Si no tienes dónde quedarte Quédate con nosotros Vamos a estar en un Airbnb Y los pagos van a ser Eh Compartidos Todos vamos a compartir los pagos No sé si quieras Piénsatela Y nos vamos Ah dije va Tenía duda Porque no los conocía Pero dije pues jalo Si no quiero gastar tanto Resulta que gasté mucho más Pero pues así los conocí Y me acerqué a ellos Y eran buenas personas Aunque Comanche siempre le gustaba Despertarme huevón Siempre se levantaba A las 9 de la mañana A gritar Pero bueno ¿Cómo conociste a Papita? Me salió recomendado Su canal en Twitch Y dije WTF Qué linda Bueno creo que no fue ella Creo que me salió recomendado El canal de Star loco Luego salió el meme De WTF Papita es una habitura bien rica Pero resultaba que era Star Por eso ¿Era Papita o Star? No sé Tiene la misma skin Son hermanas ¿Ah en serio? Verga Sería un plot twist tremendo Si son hermanas Digan otra A Fede Lobo A Fede Lobo es clásica loco Whatever tomorrow Lo conocí en persona A Fede Lobo Recuerdo que estaba en la boda De Ari Juan A Fede A Fede Lobo En ese entonces seguía Haciendo yo clipazos Y pues ya tenía más o menos Algo de 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 visitas En ese entonces Y creo que Fede Lobo Estaba reciente Porque sabía que le robaba contenido Y lo vi en la boda Y dije No mames que está Fede Lobo Ya me quiero ir de aquí Dios mío Sáquenme de aquí Y entonces Lo vi Me atreví a decirle Oiga Fede Un saludo Fede Lobo No le pedí foto No le pedí foto Porque estaba muy nervioso Pero dije Fede Lobo Hola Hola ¿Qué tal? Suéltame Suéltame Oh Dios mío Esa fue la historia ¿Qué otro? A Capri A Capri Recuerdo Que también me salía Porque jugaba mucho Con Linsan Otro streamer Y me acuerdo Que ella también Reaccionaba a mis clips Porque pues hay veces En las que ella salía En la miniatura Y ella me decía Pero que buena edición Tiene este man Y luego la conocí En México Era alta Con unos tacones Así de altos Y me cayó Super bien Loco Luego Recuerdo ahí Que hicieron una carnita En la casa En el Airbnb De Capri Que estuvo bacán Estuvo Roberto Estuvo Comanche Pavadas Camilaza Y estaba Miranda Miranda Ibañez También que estaba Estuvo bacán Buena Capri es buena amiga Loco